Música Se muevo a la base, cambia, se vi otro viar A etan de veces, veces entero que vi a pagar Música Háganme huepe el estrado, te vea y que ahora A ni veces neco, a no aguasas es a joder No llevo y cienes, cienes, dos veces, corellapó Na camu e imánece, cua y de enero va a querer Música A ya aliviamos en más, se vi secaría en más Na aliviamos en más, se vi secaría en más Se jode Paco, se entusiasma, viene mora y cura Nacese veinte, mande y se va a venir una vez Música A ya aliviamos en más, se vi secaría en más A ya aliviamos en más, se vi secaría en más Y no va a querer que me acabe en más Gracias por ver el video.